Gracias Alejandro por habernos escrito Un besote grande para ti ¿Qué te parece si nos ponemos a hacer un poquito de deporte? ¿Sí? Nunca sabe más Y es muy bueno para nuestra salud ¿Sí? Entonces, hacer deporte con las Dalinas Vamos a hacer deporte Vamos a vernos bien No te quedes sentado Venga a mover los pies Vamos a hacer deporte Ya comenzó la acción Quemando calorías La de tu corazón Para mover las piernas Fútbol Para mover los brazos Fútbol Para mover las manos Y para tu corazón Natación Para ponerse en forma Para correr mejor Maratón Para tener control Karate Y para la agilidad Vamos a hacer deporte Y serás un campeón Un, dos Vamos ya Un, dos Un, dos Otra vez Un, dos Un, dos Vamos ya Un, dos Un, dos Otra vez Un, dos Vamos a hacer deporte Vamos a hacer deporte Vamos a vernos bien La acción Que mando calorías La de tu corazón Para mover las piernas Fútbol Para mover los brazos Fútbol Para mover las manos Vole Y para tu corazón Y para tu corazón ¡Vamos a hacer deporte! ¡Un, dos, tres!